¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si fuiste campeón de Europa por décima vez. Venimos de Kassel, de Alemania, pero bueno, somos de Madrid, pero nada, estamos a 200 kilómetros aquí y no nos lo hemos querido perder. Hemos venido dos horas en coche y por el equipo de nuestra vida, por una vez hay que venir a verlo, sí. Y venimos desde Múnich, hemos venido en tren, hemos salido a las 5 de la mañana y hemos llegado aquí a las... ahora mismo, ahora mismo.